Hola, este es el primero de una serie de vídeos en los que intentaré darte una serie de claves para que aprendas a leer el etiquetado nutricional de los productos que consumes. Son seis claves. La primera, ¿de qué se trata eso que quieres comprar? ¿De qué se trata el producto que quieres consumir? ¿De dónde vienen esas calorías? Porque muchas veces nos equivocamos y pensamos que lo único importante es cuántas calorías contienen. Y no es así. Sí, debemos fijarnos de dónde provienen esas calorías. Si es la manera más saludable de consumir ese producto. Es decir, os voy a poner un ejemplo. No es lo mismo consumir verdura a través de unas chips que contienen quizá un 0,5 de espinacas. O consumir un brick de crema de verdura en la cual el contenido de verdura es del 95%. Por ejemplo, o en el caso del pescado no tiene nada que ver consumir unos lomos de merluza que contienen 100% de merluza que unas varitas de merluza precongeladas que pueden tener un 25% de merluza tal vez. Segunda clave. Desconfía de los reclamos de salud del tipo producto que reduce el colesterol o producto light, bajo en grasa, bajo en azúcares. Estos mensajes suelen ir a que te enfoques en un aspecto muy concreto del alimento pero que no te fijes en el resto. Y habitualmente indicarán que son productos que en su formulación contienen otro tipo de ingredientes o otro tipo de componentes que no son beneficiosos para tu salud. Por ejemplo, un producto bajo en grasas suele tener bastante contenido en azúcares y viceversa. Y habitualmente si un producto te dice que reduce el colesterol quizá lo que no te está diciendo es que contiene azúcar en su formulación y por tanto está aumentando tu riesgo de padecer diabetes, por ejemplo. Tercera clave. Fíjate en la lista de ingredientes. ¿Cuántos ingredientes tiene el producto que vas a comprar? Y no compres aquellos que tienen más de 3, 4 o 5 ingredientes como máximo. Si tienen más, casi con total seguridad será un producto ultraprocesado que no es beneficioso para tu salud. Cuarto. Fíjate en los azúcares añadidos que contiene el producto. ¿Qué quiere decir esto? Aprende a identificar la forma en la que suele ir escrita el azúcar en los ingredientes. No solo tiene por qué aparecer como azúcar. El azúcar tiene distintos nombres, distintas formulaciones que te puedes encontrar como son, por ejemplo, destrosa, maltosa, lactosa, miel, melaza, jarabe, desglucosa, sirope de maíz, azúcar invertido. Tiene muchísimas formas en la cual, en el fondo, lo que nos viene a decir es que ese producto contiene azúcar añadido. Y evita todos aquellos que lo contengan. Quinto. Evita todos aquellos productos que, también en la lista de ingredientes, contengan grasa parcialmente hidrogenada. Estas grasas son unas grasas modificadas que también se denominan grasas trans y son grasas que no benefician para nada nuestra salud, sino todo lo contrario, ya que van a aumentar el riesgo cardiovascular. Y sexta y última clave. Fíjate en el contenido de sal del producto. Ya sabes que por tu patología renal debes controlar la cantidad de sal, ya que contiene el sodio, y por tanto intenta que sea un producto que contenga 0,3, como máximo 0,5 gramos de sal por cada 100 gramos de producto. Bien, pues hasta aquí las claves fundamentales para aprender a leer un etiquetado nutricional. Ya sabes, la Fundación Renal está contigo, este vídeo lo paramos unidos. Cuídate, quédate en casa y lee las etiquetas. Gracias. 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 Gracias.